Y esta es mi primera porción de pizza libre A ver cuántas llevo Ustedes cuántas tienen que me voy a comer yo Pongan una de las gafas en los comentarios antes de terminar este video Llegó la bandida Yo soy Aramnaco y esta es mi porción de pizza lúmero Mejorad ir probando la pizza de Aramnaco Segunda pizza de Yami Tomate y pesto Muy rica Acá Blancito estaba entre San la Muerte y el Diablo Tenía para elegir la de cebolla o la de champiñón Y eligió la de cebolla Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a un nuevo video Hoy, La Belet, vamos a comer pizza libre Económico, barato, cerca de casa ¿Y dónde? En Morón Centro, claro que sí Estamos en Morón Centro Y vamos a ir a probar una de las pizzerías más icónicas y conocidas Venimos con la Yami Chuli en moto A pasar el día, a comer, a almorzar en este caso En esta pizzería que está por allá atrás Y vamos a ir a conocer ahora Es La Belet Les voy a dejar la dirección para que puedan venir a verlo Es un lugar muy económico, rico Porque tiene unos buenos comentarios en Google Y además que pueden venir porque está muy cerquita Acá con un urbano bonaerense Y además que es en la! Y también nos vemos en el próximo video Bueno, bueno, vamos arrancando esta tanda. Mi nombre es Alan, esta es mi primera porción de pizza. Damas y caballeros, este valiente parroquiano ha aceptado el reto de Cirlón jamás enfrentará su estómago contra 7 kilogramos de indomable carne. Esta es mi primera porción de pizza libre. A ver cuántas llevo. Ustedes cuántas tienen que me voy a comer. Ponganlo abajo en los comentarios antes de terminar este video. Yo voy a tirar un número, para mí te comés 12. Yo te avinculo 18, 22, por ahí, 18, 22. Bueno, yo seguramente como 4, como mucho. Para mí vas a comer 7, número la suerte. Bueno, vamos a intentar, vinimos con hambre, estuvimos haciendo... Estuvimos haciendo hambre antes de venir. Arre. Nada, ni desayunamos. Así que bueno, y vos vas a inaugurar con una de huevo. Una de pizita de huevo para mí, una de jamón para la llame con mucha mozzarella. Se ve buena, se ve rico el olor. 6,400 te sale el tenedor, somos 2, 12,800. Bien, bien esos cálculos, matemáticos, sí, la pensó, dudó, pero la pensó bien. Cada bebida viene aparte, solamente la pizza libre. O sea, es 7,400 más una bebida. Alan, ¿va con la mano o va con cuchillo? Ah, va con la mano. Sí, muy buena. Está dando de huevo tiene, está re zarpada. Arrancamos bien con lo de huevo, está calientita. Va, va, va. Probá la tuya, está re buena. Chami, la tuya es diminuta, es pequeña como tu estómago. Es más pequeñita, pasa que me vio así como chiquitita y dijo, bueno, ahí te vamos a darme una tranca. Vamos a probar de jamón sola. También tienen otras opciones que las pueden ver aquí, están todas las opciones que trae. Ahora había con papas, papas pain, chocolate, jamón y morrom. Jamón y morrom. Y bueno, la mía de huevo, ¿no? Que yo creo que debe ser la mejor de esas cuatro. ¿Qué opinas? Va, está calentita, está zarpada. Y tiene un buen piso, me gustó, me gustó, está riquísima. Bueno, 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 bueno. Mirá la que nos pedimos ahora. De calabresa, esta es la segunda. La mozzarella se la ve un toque más derretida, ¿no? Sí, está más caliente también. Está muy buena la calabresa que usan, le queda de rica la pizza. Segunda pizza de jamie, tomate y pesto. Muy rica. De buenarda, esa jamie está calentita, llena de mozzarella. Está más calentita, es verdad. Este chico no le dice que no a nada. Le dijeron una aceituna así, sin dudarla. Hoy me voy a probar todas las pizzas. Bien, esta es mi tercera porción de aceitunas. Está muy rica, está muy saladita. Tiene menos salsa y la masa está espectacular. Muy calentita, muy buen queso. Claro que sí, claro que sí. Este peinadito lima grande. ¿Viste la pizzería de acá atrás? Soy fanático realmente de las pizzerías que traen las servilletas en este coso de metal o el de plástico que viene rojo, amarillo, qué sé yo. Tiene las servilletas así, mirá. Bien retro, bien de una pizzería, como corresponde. Estas son las pizzerías buenas que valen la pena. Acompañamos con agüita. Sí, señores. La llame Chulín. ¿Qué opinas de la aceituna? ¿Te gustó? Está rica, está saladita como dijiste, pero me gustó. Muy buenas pizzas. Muy buenas pizzas tienen acá en la Belén, también en ese lugar. Sí, yo creo que sentimos la ventaja de que nos sirven a nosotros primero. Sí, como que estamos al lado de la puerta, eso está muy bueno. Mirá la porción que me pedí, de salchicha como en la adolescencia. Lucas, porque Calderón se me acordará mucho de esto, porque lleva la pizza libre de que había en Castillo antes, que ya no existe más. Pero era re icónica en las tos, salíamos de la escuela, contra turros, qué sé yo, y íbamos a poner ahí. Y siempre pedí nada de salchicha. Ahí tenés, comete las salchichitas. Vamos a probar las salchichas, mirá. Esta es tu cuarta pizza, ¿no? Esta es mi cuarta pizza y finalmente sigue sin un alambraco. ¡Arre! Salió bien calentita esta dosis de pizza. Vamos a probar la de verdura que me pedí yo acá. Me da miedo, la verdad, tengo miedo de quemarme. Bastante quesito tiene, la verdad, la de verdura y está bien. Está bien, me gustó, me gustó. ¿Qué verdura será, acelga o espinaca? Creo que es acelga, me da la sensación. Ay, a mí me encanta con acelga. La mía de salchicha también está muy buena. Está muy sabrosa, está bien calentita y me gusta que esta es un toque más finita. La tuya es como más gruesita. Va variando hasta en eso, ¿viste? Hasta el piso también. La cantidad de muserera siempre viene abundante, eso está bueno. Bueno, la llamaste con el pensamiento, Ana. Lo estaba pidiendo, lo estaba pidiendo. Lo estaba morando con Yami y me pedí. Roquefort, mira, yo no soy fanático del Roquefort. He probado alguna cosita que me gustó. Hoy voy a probar la pizza de Roquefort en La Beleta. Donde además tienen varias televisiones que pasan los canales muy interesantes, con películas muy divertidas. Y hay una música de fondo. ¿Esta es mi pizza número 5? Es la pizza número 5, sí. Me gustó la de Roquefort, ¿eh? Vean al pozo sin fondo, el error más cruel de la naturaleza. Me gusta mucho el dinamismo con el que le trae las porciones. No pasó ni dos minutos de que terminé la mía y ya me trajeron una de choque. Nunca en mi vida probé una de choque. Esta es una primera vez probando la pizza de choque. En La Beleta. ¡Provechito! Vean al monstruo y quédense a comer. Esta es mi porción de pizza número 7, el número de la suerte. No sé si 6, Alan, ¿eh? Está buena, ¿eh? Las papas están frescas, eso me gusta. Vamos bien, vamos bien. Es de Juliana, ¿eh? ¡Es horrendo! Es un gorila afeitado. Para mí las más ricas son las de Papas Pie. No sé qué opinan ustedes, pero nada, yo siempre venía y me pedía estas. Alancito se copió también y son las figuritas que cuesta conseguir. La Messi de acá, ¿no? Me encanta porque Alan siempre limpia el plato, o sea, está impecable. No se sabe ni de qué gusto comió porque nada, no deja nada, no deja rastro, Alan. ¿Esta va porción, Sammy? Sí. Porque lo digo. Esta es de panceta con albahaca. Tiene un poquito de albahaca, amigo. Vamos a probar directamente con panceta por acá. Y la albahaca, claro que sí. Son dos cosas que a mí me encantan. Tiene muy buen sabor. La mezcla de la panceta y la albahaca me hizo acordar mucho de las pizzas de Muro Verdi. Que te voy a estar haciendo videos acá arriba para que puedas ir a verlo. Muy buen video también de pizzas. Pero esas son napoletanas, son otra historia. Esta está muy buena. Está muy calentita. La albahaca le da toda la fiesta que la muzarella necesita. Y la panceta es como el DJ, termina de rematar la fiesta. Comida de jamón, comida de verdura, comida de salchicha. No, de papas. ¿Qué más como? Y esta es la cuarta. ¿La de verdura con salsa blanca? ¿A serio con salsa blanca? Sí, creo que comí cinco, no me acuerdo bien. ¿Esta es la quinta? Esta puede ser la quinta. La quinta de Sammy. Bueno, ¿se puede decir, Alan, que no sé, estamos perdiendo la cuenta de cuántas pizzas vas comiendo ya? Una pizza, por ahora solo una, que son ocho porciones. Ocho porciones son una pizza. Lo veo con la porción número nueve. ¡Provolón! Vamos con la mano primero. Como corresponde, ¿no? No te vayas a quemar, tené cuidado. Va, ¿eh? Tiene un gustito muy particular. Como morroncito, te diría. O verdeo, puede ser. Vamos rica. Realmente. Tiene como un pimentón. Algo que lo hace un poco de un son. Está rayado de provolones. Y la masa espectacular como todas y cada una de aquí. Es verdad, la masa es muy rica. La base que tienen las pizzas, 10 puntos. No sé qué me pedí. Era de rúcula, ¿no? Esta es la de rúcula. Tiene como un quesito de rallado arriba. Parece parmesano. ¿No? Sería parmesano ese. Wow. Tiene jamón y rúcula. Esta es jamón y rúcula. La famosa y conocida pizza de jamón y rúcula. Está sanadita, ¿no? Sí, sí. Oh, qué cacho de pedacito, ¿no? Épica, ¿no? Yo voy a probar una de esas después. Nueve porciones. Viro un poco más. Vos, ¿cuántas porciones te comerías? Déjalo acá abajo en los comentarios. Viste, tenías que mencionarlo nada más para que apareciera. ¿Qué aroma que tiene jamón y morrón? Era una de las que más estaba esperando. Me tení a comer la tuya y sería riquísimamente. Vamos a probar de la jamón y morrón. Muy buena, muy rica, está muy calentita y aparte de esa grasa de gusto, tiene un aroma de jamón y morrón que no te puedo explicar. Tenés que venir a probarlo acá en la Beleta. No, estamos tanto. Mira, yo ya me comí 10 porciones porque esta es mi décima porción de pizza y gasté 6.400 en el cubierto. ¿Ya a mí? Sí. No me parece caro. Era una pizza que sale 6.400. Sí, me parece muy barato 6.400 porque yo. Creo que la pizza está entre 8 o 9, por lo menos las que compramos ahí en Castillo. Y eso está muy morrón, me parece, 6.200 de chanelas de chanelas acá. Aparte son ricas, están muy buenas. Muy buen sabor, la masaca. Muy crocantita, otras son más gorditas, otras con más gordas, otras con melos gordas. Tienen piso. Están muy bien, están muy bien. Bueno, acá Blancito estaba entre San la Muerte y el Diablo. Tenía para elegir la de cebolla o la de champiñón y eligió la de cebolla. Y bueno, elegí la de cebolla que vino con unos champiñoncitos. No te voy a hacer esto nada, voy a comer todo, voy a probar todo. Si después más tarde vuelve la de champiñón, probaré la de champiñón. Pero me dijeron, ahí quiero champiñón. Ahí quiero. ¿Eh? Que es de champiñón. Y es como una seta, un omito. La pizza número 12, ¿no? La porción número 11. Creo que 12. Ya estamos perdiendo la cuenta muy rápido. Porción número 11. Pizza de cebolla, si le hay a fuga seta, está rica. No es muy demasiado la cebolla, es una pizza de fuga seta que yo podría comer. Eso sí, tiene esas setas ahí que se sienten saladitas. ¿Cómo se llama, dijimos? El champiñón. El champiñón. Se comió todos los camarones y dos langostas de plástico. No es un hombre, es una máquina de devorar. Así te quería encontrar, Alan, con una porción. Haciendo mi story time. Muy bien, muy bien. Si quieren ver los lugares donde yo voy a comer, si quieren encontrar las redes sociales de ellos, los pueden encontrar en mi Instagram personal, donde siempre los estoy etiquetando. Así que vayan a seguirme, yo les dejo acá mi Instagram para que me puedan ir a seguir y no se pierdan en ninguno de estos restaurantes, bares, cafeterías, etc. ¿Qué te pediste otra vez, calabresa? Repetimos calabresa. Porción número 12, 13, ¿qué porción estamos? Número 12. Número 12. Y se viene llenando Alancito todavía, más o menos, más o menos. Estoy como mitad camino. No sé si no me pidieron una lata cerveza, te digo más. Mirá, mirá. ¿Viste cómo es? La verías así. Es una sola que vivir. Tal vez después me agarré la semana entrenando de todo y ya está. ¿Te volviste a pedir otra vez la misma? Porque yo ya lo conozco a ustedes que me tratan de mentiroso. Mirá, acá está la de calabresa anterior que me estoy terminando de comer y la nueva de calabresa que acababa llevar. Me pedí una mocha. No sé, vamos a ver qué sale. Pizza número 13. Pizza número 13, claro que sí. Y vamos a llegar hasta las 16 minutos, que son dos pizzas enteras. Vamos a ver si logramos mi cometido, que son 18. Estamos como querés en magote pasada en media, de música. A mí me están pasando rojo y 7, en la peli de Calabresa 13. La verdad, esto es moncasa. Y mirá los pescaditos, qué lindos. Un montón de lindos pescaditos. Nada sen. Además también, aparentemente tienen un patio, parece ser. Pueden venir a mediodía, pueden venir a la noche. Se enfríe. Hay que probarla de pollito, de meredito. A ver, cima. Y a lo que se ve. Y sí, este soy yo. Antes de que todo se fuera al carajo. Esta es la número 14. Mi porción número 14 y sigo siendo alambra. Oh, wow. Y me levanto el pollo. Oh, wow. Tenés que probarla, Janice. No, yo ya no doy más. Yo morí en la quinta porción. Quinta, sexta porción. Está bueno. Uy, ahí viene el pozo. Uy, mira el pozo. Tremendo. Tremendo la porción. Ahí viene condimentado. Con verdeo. Cuidado. Bien, Alan. ¿Cómo te sentís? El suelo es gigante. Mirá. Esta es mi porción número 15. No estoy seguro si soy alambraco, pero es mi porción número 15. Eso sí. ¿Eso fue un tiro? No sé. De verdeo se pidió esta vez, ¿eh? Mucha mozzarella. Muy buena. Oh, mamá, mamá. Oh, no, no. Ya le llegó a la cabeza. Tantas pasiones rizas. Es hora de cerrar. No he terminado. Advertido que no. No, 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 oigan, no. Le pedí un específico para probarla de Ananá. Fixa de Ananá. ¿Alguna vez probó Fixa de Ananá? ¿Les gusta? ¿Confirman o no o no va? Esta es mi primera vez comiendo pizza de Ananá. Llegó la bandida. Yo soy alambraco y esta es mi porción de pizza número 16. 16. 16. Completé dos pizzas de ocho porciones con la pizza de Ananá. ¿Ao no va? A sentir una arena para acompañar. Mi primera vez probando la pizza de Ananá, ¿eh? Vamos al grano. Vamos al grano. Vamos directo. La agarraste con miedo. Sí, notado. Me dicen por cucaracha que va a ser una fuerza impresionante para poder bajar esa última porción. ¿Está caliente? Está caliente, mirá. La Ananá está caliente también. Mirá. Queríamos sacarnos la duda de por qué le ponen fruta a una pizza. O sea... ¿Qué opinas tú? ¿Vos qué opinas? No va. No va. La pizza está buena, pero no me gusta a mí. El Ananá como fruta, sola sí me gusta. Mirá, esta tiene jamón, salsa, pinzarela, aceitina negra que no la probé todavía y el Ananá caliente. No, la verdad no me enamora. Pero no está fea, está buena. Mirá, la verdad no voy a comer toda. Eres un verdadero héroe. Y lo hiciste con estilo y dignidad. Oye, no respiras. ¿Qué las personas no deben respirar? Por lo pronto, mirá esta porcinucita que me estoy haciendo acá. Ananá, aceituna, nena, jamón. Todo. ¿Podrán? He muerto en el matadero. En la esquina de Abel Acosta y Admirante Brown, acá en Centro Monor, nos despedimos del Abelé, donde comimos muy bien, nos atendieron de una manera muy espectacular, muy amable, y a la gente muy cálida, es como familiar el lugar. Y además no nos salió tan caro, en total gastamos 17 mil pesos. 17 mil, sí. Tomamos dos botellitas de agua, un juguito de manzana, ¿Agua saborizada? Sí, una agua saborizada. Y comimos fixa libres, un montón. ¿Cuántas porciones te comiste al final, Yami? Yo creo que me comí entre 5 y 6, y vos te comiste 16. 16, son dos pisos enteras, me voy orgulloso, me voy contento, satisfecho, aunque no llegué a 18 como yo quería. Está muy bien para mí, así que espero que el video les haya gustado, se hayan divertido y conocido. La Belé, un lugar nuevo. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau, chau. Llévese otra bolsa porque comió demasiado.